Alumnos míos, inclusive, pero siempre me tuve el respeto de llamarme maestro, que son de las cosas que uno se hace sentir bien. Pues, miren el por qué se demuestra que nosotros andamos con una educación antes del COVID. Y el COVID lo que hace es que detapa la cosa. Y déjenme ver que el dominicano estamos altamente indisciplinados fruto de que no tenemos una base educativa. Y le voy a enseñar dos fotos que demuestran a qué edad es posible que usted eduque para que tampoco aleguen que hay que esperar determinada edad para educar. Eso no es cierto. Y con este ejemplo le quiero poner. Ayer en El Bravo, tengo unas imágenes, gracias a John Marco, de una conducta que se mantuvo en El Bravo, de que estaban abiertos con todas las pendejadas que prohíben, pero no porque es una prohibición pendeja, es porque se hace necesario, se hace necesario que se aplique la única cosa que no queda, que es el protocolo, la mascarilla, la distancia. Observen ustedes lo que pasó ayer en El Bravo, que la policía tuvo que intervenir por romper el asunto de la disciplina. Observen ustedes. Como has ido a los de ellos? ¿Vale? ¿Vale? La verdad, que se supone que a esta altura del juego no debería estar rompiendo ese tipo de reglas. Ya inclusive el alcohol está de forma tal que ya se le hace hasta difícil a la policía. Señores, es lo que les digo. Esta realidad la vamos a permanecer por dos años, científicamente hablando. Entonces, observen ahora este niño de apenas dos años que fue a un centro comercial con su familia. Pero su familia ha tenido la preocupación de que el muchachito comience a entender que ese roncito, ese roncito es parte de un espacio que usted tiene que pararse. O sea que hasta los papás le pueden sacar ventaja de llevar al niño al sitio de la pizzería, la heladería y aprovechan ahí para insistir en que eso es un símbolo por la situación que se está pasando. Y el niño mira la distancia. Si ustedes observan adelante lo grandazo, lo grande, cómo están todos agrupados sin el respeto y el muchachito está totalmente parado esperando el turno de que llamen a su familia para él dar un paso. Entonces, ustedes ven que todo es posible, que todo es posible dentro de las realidades que se está viviendo. Yo en estos días lamenté muchísimo que en el show del mediodía se dieron unas informaciones sobre una cabaña donde se decía que en esa cabaña había adolescentes, había niños. Y yo intenté llamar al show del mediodía para hacer un aclarando que aquí hay villa que hace más de 8 años, hace más de 10 años, que las villas le han ido agregando servicio al público antes del COVID. Y que le manifiesto con toda la responsabilidad que después del COVID, esa idea de hacer en las villas, en los moteles, sitio donde puedan caber mucha gente a celebrar un cumpleaños en una intimidad, no para ser mal usada, una intimidad para que usted pueda controlar la gente que quiera que vayan al cumpleaños. Además, como es un ambiente con música, con una piscina, con todo, con una cocina, se presta. Y el precio, además, permite que una familia modesta, de clase media, pueda adquirir por una, tres, cinco, seis horas a un precio y celebrar un cumpleaños con decencia, con educación. Entonces, quise llamarlo porque ellos entendían en el show del mediodía que las cabañas de aquí son exclusivamente para dos personas. Sí, es cierto. Los moteles al principio comenzaron con esa idea. Pero, ¿qué sucede? Que a partir de un tiempo antes del COVID, los dueños de cabañas comenzaron mayormente un genio, un autodidacta, como es el caso de Ezequielito. Entendió que el espacio para dos personas no era tan rentable. Y como es una persona que anda el país entero y otros países tomando idea, iba a decir robando idea, pero robar idea es una cosa bonita. Robando idea fue uno de los primeros que comenzó a crear espacio para que la gente fuera a celebrar su cumpleaños ahí, antes del COVID. Con todas las condiciones y por un precio que hace posible. Entonces, muchas veces, el que alquila es el que jode la vaina. El que lleva a la familia y no tiene cierta disciplina. El que hace daño, pero la intención primera, la intención primera de esa idea de tú tener un espacio donde hay una piscina, tú puedes ir con tu familia. Tú eres quien le va a dar la característica de decencia y de educación. Pero la idea me encanta de que tú puedas celebrar tu cumpleaños en un sitio donde no va a haber molestia de vecinos porque todo está diseñado para poner tu musiquita, poner tus cosas. Y quien le va a dar la característica de decencia, eres tú cuando visites esos centros. O sea que para mí, antes del COVID, esa idea de tú tener sitio donde puedan caber 20, 30 personas. Eso fue una idea brillante. Y ahora con el COVID, sigue siendo más brillante que tú puedas celebrar tu cumpleaños. Ahí eres tú quien le da la característica interna para que todo se dé con respeto. Una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Oye, hermano mío. ¿Tú tienes una cabaña también que la alquila? Dígame que si tengo. ¿Una cabaña que la alquila? ¿Usted no tiene? Eh, ¿qué te hace pensar a ti que yo pueda tener cabaña porque yo lo que tengo es un programa? No, pero que usted dijo que tenía una vaina que la alquilaba ahí. Ah, tú dices de proyecto vacacional. Claro, hermano mío. Sí, hermano mío. Tengo un par de psicópatas ahí que están locos, pueden hacer un coro encendido con pilas malas. Vamos a hacer algunas actividades, pero va a ser parecido al caso del motel Villa San Francisco, tomando en cuenta todos los reglamentos del protocolo. No, la gente mía no hace nada.